¡Hola! ¿Qué tal amigos? Nuevamente es un placer para el coro Alfa Nova del Instituto Politécnico Nacional invitarlos a emprender juntos nuestro tercer viaje musical en nuestra segunda temporada 2016 Ecos 4 IPN80 Programa Internacional. En esta ocasión, la búsqueda de los sonidos que resuenan en el mundo nos lleva a los Ecos de África, continente de enraizadas tradiciones. Y estamos seguros que disfrutarán de la peculiar belleza de estos ritmos, danzas, tradiciones y celebraciones que impregnarán este programa. Acompáñanos el próximo jueves 27 de octubre dentro del Centro Cultural Jaime Torres Bodet en el Auditorio Ingeniero Manuel Moreno Torres a las 19 horas. Te recordamos que la entrada es libre. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!